En tanto, el corredor de Morena, la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, retó al presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, a debatir en Palacio de San Lázaro el Plan B, la reforma electoral de cara a los mexicanos. Anticipó que la Junta de Coordinación Política, que él preside, hará la invitación oficial al consejero presidente. Además, Mier acusó a Córdoba de mentir sobre los alcances de las reformas aprobadas por Morena y sus aliados en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El líder de la bancada, Moreniza, señaló que el debate se podría celebrar a partir del próximo martes, después de la marcha del próximo domingo en defensa del INE y la publicación del Plan B en el diario oficial de la Federación.